Contentos, íbamos a una pista muy difícil, que encima Bilbao nunca había ganado, es una pista que a todos los equipos les cuesta mucho y bueno, pues pudimos sacar un partido muy difícil adelante después de una derrota aquí en casa, así que una muestra para mí de carácter donde el equipo trabajó mucho desde el principio hasta que se acabó el partido y vital, vital, vital. Había ganas en el estuario, ¿no? De sacarse la espina después de la derrota contra el CAI, de volver a demostrar la verdadera imagen de Bilbao Basket, ¿no? Sí, hasta el día de acá yo creo que estábamos trabajando muy bien, llevábamos muy bien todo el tema en los partidos y el día ese quizá, pues bueno, quizá nos faltó un poquito al principio del partido sobre todo y bueno, sabíamos que en Gran Canaria al inicio iba a ser clave, salimos muy muy bien y luego, bueno, cogimos una renta importante para luego poder estar dentro del partido y tener más o menos el partido controlado en casi todo momento y bueno, hicimos un poco lo que nosotros buscábamos y les hicimos daño donde queríamos, así que muy contentos. Siguiente partido, estudiantes, no sé si va a ser especial para ti, encontrarte con algunos de tus excompañeros. Sí, bueno, especial siempre es cuando juegas contra un exequipo, ahí solo estuve un año, tampoco es una ciudad en la que he estado mucho tiempo, pero bueno, tengo muchos excompañeros del año pasado que había jugado anteriormente con ellos, así que seguro que será especial y bueno, muy importante para nosotros también volver a sacar una victoria aquí con nuestro público. ¿Cuál es el partido del otro día, fue la mejor actuación a nivel defensivo del equipo? Sí, sin duda, yo creo que aparte de eso es una muestra de carácter de todo el equipo, teníamos dos jugadores muy importantes para nosotros que no pudieron viajar como Axel y Alex y bueno, pues aparte gente que nos da mucha experiencia y no era un momento duro para nosotros después de haber perdido, bueno, no duro, pero importante, el equipo supo sacar el carácter, supo trabajar muy bien en defensa, les paramos, todo lo que habíamos trabajado en los entrenamientos nos salió bien y pudimos ejecutarlo en los partidos, en el partido y bueno, muy contento por esa victoria. ¿Esto demuestra que cuando vuelvan, cuando estéis todos más o menos cerca del 100% el equipo no tiene límite, no? Bueno, que tenemos mucho más que de mejora, eso es seguro, ya lo hemos ido demostrando, yo creo que ahora estamos a buen nivel, 6-2 en la clasificación tampoco es casualidad, pero tenemos mucho que trabajar, mucho que seguir mejorando y para eso trabajamos todos los días. Hablabas de concentración defensiva, yo no sé si el que capturaras nueve rebotes es un buen ejemplo de todo ello. Bueno, pues no sé, yo creo que estábamos todos muy metidos en el partido, Axel y Alex son jugadores que rebotean mucho y quizá ahí tuve un poquito más de espacio para cogerlos yo, yo creo que también es trabajo de que Latavius, Marco, Izan bloquearon muy bien a sus hombres, que eran muy grandes, entonces los pequeños quizá tuvimos algo más de espacio para coger los rebotes y al final lo importante es eso, que el equipo salga adelante, brille uno o brille otro. ¿Tienes la sensación de que Herbel y Monbrú pueden llegar al partido del domingo? Bueno, veremos, eso lo dirán mejor ellos, yo espero que sí, espero tenerlos cuanto antes mejor, son jugadores importantes para nosotros y espero que se recuperen pronto, pero tampoco sé exactamente el estado físico en el que están. El año pasado estuviste en estudiante, el estu este año es muy distinto, por lo que ves. Por lo que veo es bastante parecido a lo que nos pasó el año pasado, muy mal inicio y ahora me parece que encima tienen un calendario duro, así que es algo muy parecido a lo que teníamos nosotros el año pasado, pero bueno, con la diferencia de que ahora hay algunos jugadores con un poco más de experiencia, pero bueno, yo creo que vienen aquí, que en teoría para ellos y para todo el mundo siempre es un campo difícil, intentaremos nosotros hacérselo ver desde el primer minuto, hacerles ver que estamos a muy buen nivel de trabajo y que les cueste cada acción. Y Chus Vidorreta es de esos entrenadores que prepara, entre comillas, trampas tácticas. Sí, es uno de sus fuertes, le prepara mucho los partidos en función del rival, de lo que haga el rival, y tendremos que estar preparados, pero bueno, yo creo que en este equipo tenemos muchas armas como para poder pararlas todas, la cosa es que nosotros estemos concentrados, que lo hagamos bien y que estemos un poco acertados, no como el último día aquí en casa. Ahora os toca eso, en casa estudiantes, fuera en Illumbe, ante Quipuzcoa, ganar esos dos partidos antes de que venga el Real Madrid sería un paso muy decisivo. Me está quedando un poco lejos aún el Real Madrid, yo en este momento estoy pensando en el partido del domingo y luego cuando venga el Madrid pues lo disfrutaremos, así que tenemos ganas de que llegue, porque es un rival que siempre gusta jugar, bonito, pero de momento no quiero hablar mucho, quiero poner mi cabeza y mi atención solo al estudiante, que es un partido muy importante para nosotros el domingo.